Están viniendo de otras partes de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, ¿por qué no están tan bien detenidos? En este video se observa el descontento de varios pasajeros procedentes de los Estados Unidos tras informarles que serían sometidos a cuarentena. Con una pincha de comida no nos van a ganar ni congelar ningún culo ni nada. Afuera, sus familiares se mantenían en incertidumbre. Ellos se van a ir a cuarentena de 30 días, pero ellos no nos dicen, miren, se tienen que comunicar a este número, no nos dicen nada. Ajá, eso es todo. Mejor comunicación. Ajá, una mejor comunicación, porque ellos se encierran y no nos dicen nada. Dicen que entre los pasajeros hay niños y ancianos en silla de ruedas, a quienes se les dificultan estas medidas. Para el caso mío, mi nieto de 10 años, no es fácil tener un niño quieto en un lugar como este, que no sabemos dónde lo van a tener. Mi nuera está embarazada. ¿Quién me garantiza a mí de que ella va a estar en un lugar cómodo o digno? Mis padres son mayores de edad. Mi padre tiene 84 años y viene con tratamiento de médico que tiene de cabecera allá, porque él es diabético. Y sí nos afecta porque no hemos tenido ninguna información de parte de la gente que está ahí adentro. El personal de migración aseguró que evaluó uno a uno a cada pasajero e hizo cumplir las disposiciones de la cuarentena nacional, con el fin de resguardar la salud de la población. A los pasajeros se les ha brindado dos opciones, o regresar al país de procedencia o someterse a la cuarentena, ya sea la que maneja el gobierno o la domiciliar. Todo depende de los exámenes médicos a los que se sometan. Las personas que llegaron al país fueron trasladadas en estos buses que puso a disposición el gobierno. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.